La envoltura de regalos es uno de esos procesos engorrosos que muchos tenemos que vivir para disfrutar la magia de las fiestas, a veces cuentas con el apoyo de las tiendas que ofrecen envolturas gratis en la compra de sus productos, pero cuando no, pensar en cómo adornar tus presentes de manera original y sin gastar de más puede llegar a ser un quebradero de cabeza, sobre todo si tienes muchos obsequios que entregar. Pero no te preocupes, aquí van unos tips de envolturas creativas y baratas que pueden sacarte de apuro. Por ejemplo, puedes comprar algunos metros de fieltro en los tradicionales colores navideños, rojo, blanco y verde, y algunos metros de cordel para elaborar bolsas de regalo. Solo tienes que cortar rectángulos de tela, calculando el tamaño del que deseas la bolsa, doblarlos por la mitad y coser los dos lados que quedan separados, haciendo las puntadas lo más cercano posible a las orillas para que te quede espacio suficiente para el regalo. Al terminar oculta las costuras de la bolsa volteándolo de afuera hacia adentro y si lo tuyo es la creatividad, puedes agregarle un adorno del mismo material. Al meter el regalo a la bolsa, la cierras con el cordel y listo. Otra opción es comprar papel de estraza, que te ofrece la ventaja de que lo puedes personalizar. Para lograrlo, puedes echar mano de plumines o pintura acrílica y alocarte en los diseños, ponerle puntos blancos por todos lados para hacer papel de lunares, agregarle sellos divertidos, dibujarle estrellas de hielo, comprar una plantilla de letras en la papelería para escribirle mensajes como feliz navidad por todos lados y un largo etc. Si dispones de poco tiempo para decorar el papel de estraza, la opción es aplicar la creatividad en el moño. Por ejemplo, utilizar mecate para sujetar el obsequio y agregarle detalles que lo personalicen. Si lo quieres con toques de naturaleza, por ejemplo, puede añadirle desde las muy navideñas piñas de pino, hasta barritas de canela, un trozo de tronco y hojas secas. Si en cambio prefieres otro decorado, puedes comprar adornos navideños de tela, campañas u otro tipo de detalles y añadírselos. Otra opción para hacer envolturas originales es el cartón corrugado, que se usa también para hacer cajas o bolsas. El toque en este caso también lo puedes dar a través del moño, agregando, por citar una de las opciones, tres tiras de cordel grueso de colores para sellar el obsequio. También puedes hacer envolturas ecológicas, echando mano de los rollos de papel higiénico, a los que puedes forrar con papel de china de colores y darle un acabado de caramelos envueltos o pintándolos de colores y haciendo bolsitas para regalos pequeños, o utilizar las latas y un poco de papel de regalo para artículos como camisetas y otro tipo de ropa, o el papel periódico con un moño creativo como los descritos anteriormente. Finalmente puedes hacer una decoración sencilla de tu regalo. Digamos papel de estraza y un moño de cordel sin otro añadido, pero ponerle el toque de distinción en la tarjeta con que entregues el obsequio, que puede llevar dibujos o mensajes especiales que hablen de ti y de la persona a quien le darás el presente. La cosa es que esta Navidad sea diversión, no un sufrimiento. No olvides esto, que es lo más importante. ¡Suscríbete al canal!